Bienvenidos a la clase de hoy Siguiendo con la resolución de las ecuaciones del método de Cauchy-Euler aquí tenemos el siguiente ejemplo y se encuentra la ecuación diferencial correspondiente a la solución propuesta y es igual a c1x más c2x1 actual de x Bueno, vemos aquí la solución, estamos viendo que la solución viene una constante por una x y una constante por una x de una actual de x pues estamos viendo que estamos en el caso número 2 caso número 2 Entonces, en el caso número 2 nos dice que el exponente de la m, en este caso es 1 que dice que la m1 es igual a la m2 x igual a la m, en este caso es igual a 1 quiere decir que la m es igual a 1 Entonces, esa m viene de una diferencia de cuadrados que viene de m menos 1 pero aunque uno es binomio igual a 0 Entonces, aquí vamos a desarrollar este binomio m por m es m cuadrada la suma es menos 2m más 1 igual a 0 y acordemos que la fórmula que se usa es m cuadrada más m por a menos 1 más b igual a 0 Entonces, como aquí tenemos 2m quiere decir que a menos 1 es igual a menos 2 y b es igual a 1 Entonces, aquí vamos a votar a y b vemos que a menos 1 es igual a menos 2 donde a es igual a pasa sumando menos 1 y hacemos que a vale menos 1 y b, o simplemente b es igual a 1 Entonces, nuestra ecuación de segundo orden diferenciada viene de la forma que es x cuadrada y b', más la letra a es una constante por x y', más la b por la y igual a 0 Entonces, si estoy aquí de donde a y b obtenemos nuestra ecuación diferencial madre que sería en este caso x cuadrada y', menos x y', más y', igual a 0 y sería la solución o la ecuación diferencial original que nos da esta solución propuesta x cuadrada y' de prima menos xy más y igual a 0 Muy bien sigamos adelante No se vean